La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a la Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, informó durante su visita a Zacatecas, donde presentó su informe sobre derechos de la infancia y la adolescencia en esta entidad, junto a la Asociación Civil Odisea y ante el gobernador Miguel Alonso, que a escala nacional solo 16% de la población infantil tiene acceso a todos sus derechos, mientras que en Zacatecas el porcentaje podría ser menor. Alfonso Péchar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas, anunció que como parte del Programa de Inversión e Infraestructura, Transporte y Comunicación, la entidad recibirá presupuesto de 2.000 millones de pesos. Entre los proyectos más importantes que se desarrollarán está la modernización de la carretera Jerez-Tlaltenango, que estará concluida en tres años. De acuerdo con las cifras preliminares de junio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por Inegi, la desocupación en Zacatecas mantiene una tendencia a la baja de 0.32 puntos porcentuales respecto a mayo, mientras que frente a junio de 2012 la diferencia fue de 0.42 puntos. Adolfo Bonilla, legislador federal, advirtió que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados sí aprobará durante la discusión de la Reforma Energética la participación de la iniciativa privada en el proceso de refinación en Pemex. Asimismo, no descartó la posibilidad de incrementar el IVA. Lucía del Pilar Miranda, secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la 60ª legislatura, consideró que el hecho de que en esta elección no se haya elegido un número importante de mujeres para alcaldías y diputaciones sigue siendo un problema cultural y de resistencia de los partidos políticos de abrir las puertas a las féminas para su empoderamiento político. El gobierno del Estado, por medio de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas, llevará a cabo en la entidad, con motivo del 20 aniversario del nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial, una serie de actividades que iniciarán hoy a las 10 de la mañana en el foyer del Teatro Fernando Calderón. El juez de la Cámara de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de México, Michael Shea, decidió desechar la demanda contra el expresidente de México, Ernesto Zedillo, por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal en 1997. La ciudad estadounidense de Detroit, cuna de la industria automotriz local, se convirtió este jueves en la mayor ciudad estadounidense en declararse en quiebra y pedir amparo legal ante esta situación, según documentos judiciales. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.